El Centro Comercial Atlantis, ubicado en la zona más exclusiva de Bogotá, Colombia, decidió en esta temporada de fin de año no tener decoraciones, luces e impulsar una campaña muy genuina que denominaron, Esta Navidad Encenderemos Corazones. Esta Navidad, los vendedores de este centro comercial enfocaron sus estrategias en ayudar a los niños de la península de la Guajira en el Caribe colombiano, que sufren una de las crisis humanitarias más graves en este país suramericano. El propósito es ayudar a mejorar los niveles de necesidades básicas para los niños y sus familias de las comunidades del municipio de Manaure en la Guajira. En el interior del centro comercial hay una especie de exposición con fotografías a color de niños de la Guajira, con mensajes de sus sueños. Los otros centros comerciales de la ciudad hicieron gala de decoraciones navideñas y juegos de luces para los niños. Una estrategia comercial para aumentar las ventas en esta temporada, en donde los colombianos gastan 8% más en compras que el resto del año. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.